Buen partido del Zapriza, 3 por 0 ganó. Buen partido, pero a muchos les queda la duda de por qué Zapriza no anota todas las opciones que tienen de cara al árbol. Bueno, calma Morados. Poco contundente todavía el Zapriza. Ayer llegaron como 30 veces, 10 remates directos, solamente 3 llegaron a la cabaña del guardameta de Punta Arenas. Tienen la mejor defensa del campeonato, vencieron al equipo porteño y estas fueron las reacciones. Obviamente que nosotros no queríamos empezar como el torneo anterior, todavía falta muchísimo. Queremos cerrar como cerramos, pero no queríamos empezar como el torneo anterior. Entonces creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos demostrando nuestra casa. Pudimos concretar más goles, lastimosamente no se nos dio, pero la verdad es que el trabajo del equipo fue bastante bueno. Bueno, yo creo que cuando se viene a un estadio como este no podemos ser permisivos y hoy lo fuimos. Entonces Zapriza maneja muy bien la cancha y bueno, nos pasó factura eso. Ya sabíamos que ellos tienen el fuerte, el balón parado. Por ahí nos empezaron con la primera anotación y luego que ellos mueven la bola mucho de lado a lado, también lo sabíamos. Y creo que nos faltó como un poco de intensidad tal vez para contrarrestar eso.